Música Iban en barco a Grecia y la policía cosera interceptó el barco Entonces se empezó a hundir y algunos tenían que salvar vidas y otros no Entonces el padre de la familia se llevaba y se salvó él y la madre Y los dos hijos, uno de tres y otro de cinco años, el niño de tres años Se ahogaron y al niño se encontró la playa deportiva Fue muy emotivo además porque fue la imagen que ha representado el drama de los refugiados Fue un atentado que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 Que fueron aviones comerciales Aviones comerciales que los supecharon y fueron contra las autorres y melas y causaron muchas muertes Y volvió mucha gente y lo llamativo fue que en Estados Unidos pensaban que era franqueable Entonces fue como muy llamativo ese tema La foto fue tomada por Kevin Carter, que es un fotógrafo sudafricano Que se encontraba en la Tierra de Ayot, que es ahí en Sudán Y él estaba haciendo un reportaje sobre la vida allí Y se encontró una niña de unos cuatro o cinco años, que es esa de la foto Que estaba de camino a un campo de desbudeado Y cuando se paró para de casa, un buitre se le posó al lado El fotógrafo tomó las fotos, una parte de esta tomó varias más Porque él estaba esperando a que el buitre echara a volar Porque quedaría como mejor la foto, el buitre con las alas abiertas y demás Y al ver que el buitre no se iba, pues lo ahuyentó y la niña continuó su camino Por lo visto el fotógrafo, una vez que la niña se fue, se fue bajo un árbol y se puso a llorar Porque la imagen le pareció muy bruta, por decirlo de algún modo Y por lo visto, al año de haber hecho las fotos, se intentó sentirla Que es que la verdad que la imagen refleja un momento en un cítico Que una niña que estaba a punto de la inanición, de morir por falta de alimentos Porque el buitre, el buitre que está haciendo ahí está esperando Que no se le ocurra, que no se le ocurra El show work power es un movimiento que se hizo para protestar contra la guerra de Vietnam Y en las manifestaciones usaban flores y diodos como símbolos representativos Un día hizo una manifestación que fueron al Pentágono en Washington Y 2.500 soldados armados le impritieron el paso Entonces empezaron a poner flores en los cañones de los rifles de los soldados Y el fotógrafo Bernie Boston echó esta foto y la publicó en el diario de Washington Los editores del diario no la vieron, una foto muy irrelevante Pero el fotógrafo le envió varios concursos de fotografía porque sabía que era buena Y ganó muchos premios Estaba poniendo flores en los cañones de las escopetas Eso dio nombre a un movimiento El movimiento, el poder de las flores Flower power Eso que vosotros habéis escuchado tantas veces cuando hacemos una fiesta híbrida Y vosotros decíamos flower power En las que destacó a Estados Unidos de América durante la guerra de Vietnam Bueno, la protesta de Viena comenzó en 1970 Y se extendió rápidamente por Estados Unidos Estacó el 24 de 1971 Ya que en un gran número Pero no hace falta que me digas tanto dato Simplemente que tú me hagas referencia al terror De lo que tú te has enterado De lo que tú te has enterado Bueno, que un grupo de civiles Bueno, muchos grupos de civiles por el mundo Destirió protestantes en la guerra de Vietnam Para así conseguir la paz Claro, y entonces la foto lo que está hablando es De las protestas que tienen los civiles Para que vean que no están de acuerdo con esa guerra Porque era una guerra Es la que se había metido un poco de gobierno Y la gente no la acuerda ¿La acordáis? ¿Sí? No la acordáis, no Pero sabéis de lo que hablo por lo menos Esa es la clase de Napa Con Vietnam Y es una bomba Que tiraron otra vez Con Vietnam del norte Por la guerra Y esos vienen del sur Están todos los niños corriendo Porque era un campo de refugiados Y la niña esa que estaba desnuda Estaba de la de quemada Y entonces fue el... El quemado Y entonces el fotógrafo Ha recibido muchas críticas Por hacer una foto así Con la niña de nuda llorando Y sin ayudar Bueno, a todos Bueno, a todos A ver, esta alta que salía justo en el texto ¿No? Fue... Muchos de las redes Dijeron que en esos momentos Como que le importaba más Hacer la foto Además Mira lo inapropiado de la foto Por el hecho de que vaya sin ropa Pero es verdad que esta niña Parece ser que la ropa La había perdido Por la misma declaración de la bomba Sí, claro Porque se le quemó Se le quemó la ropa Entonces estaba quemada Y había perdido la ropa O sea, caía una bomba Le llegó tan fecha Que aunque estaba viva Tenían crepes quemaduras Para acabar con el cuerpo Y demás Que había perdido la ropa Y lo que hizo fue a correr Llorando Entonces Ticó la foto Y luego la llevó Y la tensió En la pieza es que Andamos ya un beso Para que lo vean Está colocado en claro Y luego lo... ¿Vale? 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 El 5 de junio de 1989 Estaba circulando Unos tanques del ejército Por una calle Y pasó ese hombre Y se plantó En frente de ellos De los tanques Y los tanques Podrían haberlos atropellados Pero Había unos reporteros Que se estaban alojando En el hotel de enfrente Y podría quedarse registrado Y por eso Lo hicieron Y esta imagen Es como Un símbolo De la lucha Del pueblo chino Por la democracia Y el hombre Ha quedado en el armado En China Es también una Es parecida A la misma chino Al de... Al de... Al de... Al de... Gracias.